Dios los bendiga queridos hermanos, hoy es el día martes 31 de agosto y seguimos a la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer 1 Samuel 24, 1 Corintios 5, Ezequiel 3 y el Salmo 39. La reflexión de Por amor a Dios volumen 2 viene de Ezequiel capítulo 3. Dos de los temas de Ezequiel 3, intrínsecos al llamamiento de Ezequiel, pueden esclarecerse provechosamente. Primero, la parte inicial muestra lo importante que es para el profeta comprender a Dios y su perspectiva. Desde las últimas líneas del capítulo 2, entrando en el principio del 3, Dios ordena a Ezequiel en su visión que coma un rollo que contenía lamentos, gemidos y amenazas, escritos por ambos lados. El profeta lo hace y dice que era tan dulce como la miel. ¿Por qué iba a ser dulce un rollo lleno de lamentos, gemidos y amenazas? El sentido de la visión es que las palabras de Dios son dulces para Ezequiel simplemente porque proceden del Señor. Él conoce todas las cosas, sabe lo que es correcto. Por ello, incluso cuando sus palabras vaticinan juicio y calamidad, existe un sentido en el que el profeta debe comprender la perspectiva de Dios. De forma parecida, en los siguientes versículos 4 al 9, Dios no envía a Ezequiel a una cultura extranjera en la que el primer paso sea aprender la lengua local. Lo ha llamado a hablar al pueblo de su propio legado. Sin embargo, se encontrará con que no están dispuestos a escucharle, precisamente porque no quieren escuchar a Dios. Así pues, él promete, no obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Te haré inquiebrantable como el diamante, incomovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Por tanto, en este concurso de liarse a cabezazos, Dios permite a Ezequiel estar de su lado sin reservas. En ocasiones, él levanta líderes fuertes y obstinados que, independientemente de la popularidad personal, anhelan luchar en el bando de Dios. Nada de esto significa que el profeta no tuviese un sentimiento de solidaridad por los exiliados. Tanto los siguientes versículos como el resto del libro demuestran que sí lo tuvo. Sin embargo, su comisión es un llamamiento a comprender con la perspectiva de Dios y ser inflexibles. Segundo, este capítulo contiene el mandato de pronunciar advertencias y ser cuidadosos. El tema del sentinela es recurrente en el libro y puede estudiarse más adelante. Sin embargo, Dios prohíbe a Ezequiel decir nada, cortesías, salutaciones, discursos políticos, cualquier cosa, exceptuando lo que él le ordene decir. Esta situación persiste hasta la caída de Jerusalén unos seis años después, cuando se le permite hablar de nuevo. Esta restricción añade importancia a las veces en que se pronuncia. Es también un desafío para todo aquel que hable de Dios. Nuestras palabras y nuestros silencios deben calibrarse de tal modo que cuando transmitamos el mensaje del Señor, nuestra credibilidad se vea reforzada y no disminuida.